Edificio Balcó del Mar, un proyecto de pisos únicos tanto por su ubicación como por todas las características que lo definen, que te ofrece la posibilidad de vivir en la casa que siempre habías soñado. El buen gusto destaca en cada detalle y todo ello en una ubicación privilegiada en primera línea del mar, frente al puerto deportivo. Viviendas amplias y luminosas de dos y tres dormitorios, con grandes terrazas y ácicos con solariums exclusivos. En Edificio Balcó del Mar encontrarás espectaculares zonas comunes donde se ha cuidado cada detalle con amplios espacios, piscina e increíbles vistas al mar. Con calidades garantizadas gracias a las revisiones periódicas durante las fases del proyecto y ejecución, mediante una oficina de control técnico especializada y homologada. Las medidas constructivas seleccionadas aseguran una menor demanda energética en calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y aislamiento total, tanto térmico como acústico. Además, todas las promociones de Premier apuestan por las energías renovables mediante el sistema de aerotermia, que capta la energía del aire exterior para la generación de agua caliente, calefacción y refrigeración. Edificio Balcó del Mar. Viviendas únicas con todos los detalles que siempre has querido. Frente al mar. Premier España. Creamos espacios de vida. Gracias.